Muy rico paseo, muy rico paseo, de verdad, muy recomendable. Y creo que, no para cualquiera, pero si para cualquiera que ya haya hecho un paseo antes por caminos de montaña, lo voy a poder hacer. Tiene por ahí una cuesta, con algunas curvas medio complicadas, pero no nada del otro mundo. Y claro, el que nunca andaba en la tierra, o que no tiene una moto con neumáticos, qué sé yo, un poquito más off-road, se le puede ver más complicado, no es para hacerlo en cualquiera, en cualquiera de las condiciones, pero, pero es muy factible para cualquier persona. Paseo Mina La Juanita ha probado. Y con esa belleza de acueducto de madera, también es un poquito como, tiene ese toque de recorrido patrimonial, que siempre le suma a la experiencia, en mi opinión. Y en la opinión de otros viajeros que andan por ahí, que hacen cosas muy interesantes, buscando vestigios patrimoniales en Chile, en el norte particularmente, las antiguas líneas ferroviarias abandonadas, las salitreras, las faenas mineras abandonadas, etc. El Mark Explorer, la Francis Riquelme, los perros, los perros off-road andan siempre a la pesquisa de caminos con interés patrimoniales. Muy recomendado. Seguirlos. Seguir también ese espíritu del viaje con un sentido. Un sentido más allá solo de la moto. que es un sentido en sí mismo, importante, rico, pero todo puede ser mejor. Más completo, más complejo, más interesante, más memorable. Y más también crecedor para uno. No solo volver con vistas, recuerdos, kilómetros en el cuerpo, sino también con más conciencia de quienes somos, de nuestra historia, de lo que es nuestro país, de lo que son nuestros países. En estos caminos australes. Buena. Esta está buena, esta está buena. Esta está buena, buena. Y a uno, si no le muestran. No me habría metido para acá, habría seguido de derecho. Esta parte está buena. Esto no le hicimos a la ida. Buja. 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 Esto está bueno, era como un atajo, no sé, muy bueno, claro, ya, ahora caché, claro, el camino de servicio del acueducto, lo vimos cuando íbamos hacia arriba, por eso hay que meterse, viste, por eso es bueno, por eso los caminos de ida nunca son iguales que de vuelta, siempre hay algo distinto, algo nuevo, otro paisaje, otro panorama.